Seas DJ, otro nivel Claro que sí, tengan cuidado, porque él te muerde, sí, fui Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder Y por eso, yo no me meto, no me meto, sí, ni lo hagas Porque es un pescadito que le gusta lo que dios Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder Capertalota de la cola ¡Licenciado Jorge Pérez! No se meta, no se meta, porque lo muerde Que la jaiba, que la jaiba, que la jaiba mordelona Si te mueve ya te pica, el talón también la cola Que la jaiba, que la jaiba, que la jaiba mordelona Que la jaiba, que la jaiba, que la jaiba mordelona Si te mueve ya te pica, el talón también la cola Si te mueve ya te pica, el talón también la cola Oye camarada Jorge Calleja, ahí en Hacienda de Cabaña La jaiba te va a volver, te va a volver, te va a volver Si te mueve ya te pica, el talón también la cola Si te mueve ya te pica, el talón también la cola Toma, toma, toma Seas DJ, otro nivel